Obedeces a los estereotipos. Los estereotipos te venden. Tienes cosas que hacer, estás muy ocupado, vendes muchas cosas, pero no compras ninguna, ganas mucho dinero, acumulas mucho dinero, vendes las cosas que tienes, te tiras en un puente con todo el dinero, la gente te envidia, pues tienes dinero. Al menos mientras caes, porque cuando llegas abajo, la mierda flota y todos los billetes pasan por el duero. Llegan al mar, los portugueses miran, desconsolados a la vez que, atónitos, todo ese mar de dinero, al Atlántico Directo, por el duero en adelante.